Reconectando conciencias 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 nacieron en día viernes, vamos a ver qué tiene el Arcángel Uriel para ustedes. Honro a las personas que están en mi entorno y agradezco infinitamente las enseñanzas que traen para mí. Arcángel Uriel. ¿Qué te está diciendo el Arcángel Uriel? Te está diciendo que honremos, que todos somos espejo, que todos somos uno mismo y que simplemente estamos siendo representación de… es que casi me voy para atrás, por eso me estoy volviendo. Ya, ya, ya se arque la silla. Y que todos somos una representación de las formas que estamos proyectando en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Es así como funciona el cerebro, es así como funcionan las formas. Es como si tuviéramos aquí un proyector y aquí atrás está toda la memoria, toda la película. Se encuentra aquí atrás, que es tu subconsciente, y proyectas toda la película. El Arcángel Uriel te está diciendo que honres esas películas, que todo lo que esté en tu entorno lo agradezcas infinitamente porque todo lo que te pasa lo has co-creado tú. Y todo lo que te pasa son enseñanzas para que puedas tener una mejor versión, un mejor hecho. Veníamos en el camino hacia acá, Cucu y yo, y veníamos hablando de tantas cosas que me peine, dice la Cucu. Cucu, ¿qué culpa? Esto es culpa de Anita. Es culpa de Anita que me hayan dejado estos pelos así de tiesos. ¿Ya estoy bien? Ok. Ya me desconcentraste, Cucu, por peinarme. Veníamos en el camino y veníamos hablando, ¿no? Yo venía pensando distintas situaciones que ya les platicaré. Ya saben que yo ando compartiendo ahí mi vida por todos lados y no me importa. Pero les voy a compartir muchas cosas que viví en Argentina, que no es el momento ahora de hacerlo. Ahora estoy en un proceso de poder asimilar lo vivido, lo que pasó, las situaciones, las personas con las que me rodeé, todo el aprendizaje que traigo. No estoy lista para poder compartirlo, pero créanme que lo voy a hacer. Y venía yo hablando, ¿no? De ese tipo de situaciones y por qué pasaban las cosas como tenían que pasar y así. Y abro el programa, ¿no? Y estoy queriendo transmitirles el cómo, como ser humano, muchas veces, aunque estés preparada, aunque tengas 12 horas de entrenamiento diarias, haciendo sesiones, que te vayas a Timbuktu a hacer el curso de la vida y te siguen pasando cosas, ¿no? Entonces, si a una persona que hace todo lo que hago y todo lo que hacemos, los que nos preparamos en este tipo de actividades, nos siguen pasando cosas. ¿Y sabe por qué nos siguen pasando cosas? Porque somos seres humanos. Al final somos seres humanos y atraemos completamente esa misma enseñanza. Y yo les comparto que muchos de mis pacientes me dicen, es que a Estefanía no le pasa nada. A Estefanía de vivir en una burbuja, ¿no? Y no le pasa nada a la Estefanía. Pues no, a mí me pasa todo, ¿no? Y estoy segura que me pasa para poder compartirlo, para poder evolucionarlo y para poder estar aquí, de este lado del micrófono, de este lado de esa pantalla y poder decirles, oigan, cuando estén en esta situación, cuando te pase esta situación, evolucionalo de esta forma. Nadie aprende en cabeza ajena. Eso es un hecho. Nadie es aprendiz en distintas cabezas, pero estoy segura que cuando tú me escuchas o cuando escuchas a todos mis compañeros que trabajamos aquí en un radio y a la gente que nos dedicamos a poder co-crear en personas y sembrar un tallito, sembrar un granito, dejar una huella en ti. Estoy segura que todo lo que hacemos, lo hacemos desde el alma, el corazón y con mucha, mucha conciencia de poder transmitirlo. Así que, bueno, la ley de atracción es esencial para la comprensión de la condición humana y afirma que eres un imán viviente. Así, han tenido un imán, de esos imanes así que unes y así, que se atraen y que estás haciendo, o cuando hacemos el ejercicio de hacer calentamiento de manos, ese eres tú, pero con todas las experiencias que tienes alrededor. De forma inevitable a tu vida llegan aquellas personas y situaciones que estén en armonía en tus pensamientos dominantes y también los no dominantes. Estoy hablando del subconsciente y del inconsciente. Las almas gemelas se atraen. Los pájaros del mismo plumaje van juntos en las bandadas. Todo lo que tu alma haya atraído hacia ti es de acuerdo a la energía que emanas y especialmente con tu forma de pensar. La ley de atracción actúa en todas partes y en todo momento puedes tener más, ser más y hacer más, porque puedes cambiar como persona. Puedes cambiar tus pensamientos dominantes por medio del ejercicio mental. Puedes autodisciplinarte enfocando tus pensamientos hacia lo que te interese y eliminando los pensamientos negativos. Las personas que utilizan la ley de atracción de un modo positivo se dice que tienen suerte. Yo no le llamo suerte. Ya sabes que yo te digo, no existe ni la buena suerte ni la mala suerte. La buena suerte es lo que te mereces. La mala suerte es lo que necesitabas. Esto es sin duda otra manera de intentar explicar por qué tantas buenas cosas y tanta gente provechosa se ven acogidas en el seno de la vida de aquellos que tienen muy claras sus metas y son optimistas sobre su consecución. La ley de atracción, tus pensamientos constituyen una forma de energía. La ley de atracción son tus pensamientos que hacen un ejemplo de la música llamando al principio de la resonancia sistemática. ¿Qué significa esto? Voy a hablarlo más en una cosa más ligera para que podamos digerirlo. Así como suena la música y atrae cierto tipo, si a ti te gusta el reggaetón, es cosa que no comparto, pero a ti te gusta el reggaetón y hay gente que vibra en el reggaetón. Pablo, por ejemplo, vibra en el reggaetón. Pablo es muy… ¿De qué música te gusta, Pablo? ¿De todo? O sea, si le das al reggaetón, al perreo, de todo. Dice Pablo, pues a veces. Bueno, la gente que vibra en la música banda, por ejemplo, la gente que vibra en la música de rock, ¿no? Cada quien vibra en una distinta sintonía y es así como nos rodeamos de esa gente. Si a ti no te gusta la música de la sinfónica, por ejemplo, yo con todo respeto seré muy ignorante, ¿verdad? Pero yo voy a una música de la sinfónica y de veras, si me quedo dormida en el carro, imagínense con la sinfónica, pues bueno, y me declaro ignorante de no saber ese tipo de arte, porque es un arte, ¿no? Todo lo que hacen los que utilizan estos instrumentos, pero yo no vibro ahí, ¿no? O sea, yo no vibro ahí. Lo mismo pasa con personas. Hay personas con las que no vibro, con las que no vibramos. Hay trabajos con los que no vibras. No vibras con ese trabajo. Así quiero que entiendas cómo funciona la energía. Si se colocan dos pianos separados en una habitación grande y se golpea uno, vas a golpear en uno la nota do, ¿ok? Se puede ir seguidamente hacia el otro piano para observar que la cuerda correspondiente a la nota do está vibrando en idéntica intensidad que la cuerda hermana del primer piano. Esto es, nosotros hacemos un efecto espejo, o sea, somos consecutivos, vamos sobre la misma cuerda. Según este mismo principio, tú tienes, tiendes, perdón, a conocer y a relacionarte con gente y situaciones que vibran en armonía con los pensamientos y sentimientos que te dominan, es decir, con la misma energía. La ley de atracción dice que la gente feliz, alegre, parece que atrae a gente alegre y feliz. Las personas que tengan una conciencia de prosperidad, parece que encuentran ideas y oportunidades para hacer dinero. Es porque ellos atraen de forma magnética el dinero y la prosperidad. Es lo que dicen, híjole, tiene un chorro de dinero y todavía le va más, este, le va mejor en la situación del dinero y le llegan muchos negocios. Yo que solo quiero hacer uno, nada más no vibro ni tantito en uno. La ley de atracción es cuando te habla de que el entusiasmo, la felicidad, la gratitud, el amor atrae toda cosa buena a tu vida, porque cuando te sientes de esa manera, vibras en alto. La otra cara de la moneda es tener buenas emociones y buenos sentimientos. Si te sientes bien y tienes emociones positivas, es porque también tienes pensamientos positivos. ¿Sabes cuando llegan esos sentimientos y emociones positivos? Porque te sientes bien. Sientes el entusiasmo, la felicidad, la gratitud, el amor. Imagina que pudieras sentir eso todos los días. ¡Hombre, qué cosa! Cuando celebras los buenos sentimientos, atraes más buenos sentimientos y cosas que te hacen sentir bien. Es imposible sentirse bien y tener pensamientos negativos al mismo tiempo. Si te sientes bien es porque tienes pensamientos positivos. Puedes conseguir lo que te propongas en la vida. No tienes límites, pero hay una condición. Has de sentirte bien. Y si piensas en ello, ¿no es eso lo que siempre has deseado? En realidad la ley es perfecta. No hay manera de que esto se equivoque. No puede ser que te esté yo engañando o que me lo esté yo inventando. Así funciona. Estás de buenas y hay muchas personas que sí te engañan, ¿no? Que te dicen, ¿cómo estás? Bien. Y pues ahora dile a tu cara que estás bien porque te contestan con una cara que dices, ¿en serio estás bien? O sea, es una mentira. No está bien. Solo está contestando por contestar. Pero la energía se vibra en el cuerpo. Te dicen bien, te dicen, ¿cómo qué tal te fue? Pues X, ¿no? Pues padre. Ahí te dicen muchas cosas, pero en su semblante se siente, se vibra. Si te sientes bien, estás creando un futuro que seguirá la senda de tus propios deseos. Si te sientes mal, estás creando un futuro que se deriva de la senda de tus deseos. La ley de atracción está actuando a cada segundo. La ley de atracción dice que todo lo que pensamos, sentimos, está creando nuestro futuro. Y es verdad, porque si nos sentimos bien es porque tenemos pensamientos positivos, que eso a su vez genera emociones positivas y en consecuencia vamos a tener actitudes positivas en nuestra vida. Si estás preocupado o tienes miedo, estás atrayendo más de lo mismo en tu vida. Al sintonizarte en una energía de bienestar, estás en el camino y estás emitiendo una poderosa frecuencia que atraerá más cosas buenas que harán que te sientas bien. Cuando nos sentimos bien, estamos vibrando alto y podemos crear todo lo que deseamos. Y lo repito y lo repito y lo voy a repetir. Estoy diciéndote todo en positivo y vas a vibrar en alto y siente en positivo y piensa en positivo porque es la única forma de que tu mente se codifique nuevamente a lo positivo y dejes de quejarte. Atrapa esos momentos en los que te sientes bien y exprimelos. Sé consciente de que te sientes bien, de que estás atrayendo más cosas buenas. Recuerda que tus pensamientos son la causa primera de todas las cosas. Cuando mantienes un pensamiento durante un tiempo, ese se transmuta y se transfiere completamente al universo. Ese pensamiento se adhiere magnéticamente a una frecuencia que es semejante y en cuestión de segundos se vuelve una lectura de esa frecuencia a través de tus sentimientos. Es como la música, otra vez voy a ir a la música. No va a vibrar la sinfónica de Beethoven con… La sinfonía de Beethoven. La sinfonía de Beethoven con… Óyeme, nomás lo que estoy diciendo. Sí, ríete, Pablo. Ríete de mí. Con una banda, por ejemplo. O sea, ¿no? Tú te imaginas eso. Imagínate entonces cómo tú quieres vibrar en ser un ser abundante y ser un ser amoroso cuando te la estás pasando quejándote, cuando haces acciones que dejan de desear y de pensar mucho de ti, cuando estás hablando y quejándote y estás teniendo envidias. Todas esas sintonías te vibran abajo. No puedes llegar más alto. No te puede salir el proyecto cuando estás vibrando tan abajo. Dicho de otro modo, el universo se comunica contigo a través de tus sentimientos para decirte en qué frecuencia te encuentras en este momento. Así es porque el universo no siente tus palabras. Él solo entiende cómo estás vibrando. La palabra tiene una vibración. Si pudiéramos tener una máquina que viera cómo a la hora de hablar vibran las palabras y cómo vibran tus movimientos y cómo al hacer esto, hay energía aquí que se está moviendo y es real porque así funcionamos. Por eso esta cámara que saca la foto de Laura, que no creo en eso, pero te saca la foto, saca la foto instantánea de en ese momento cómo estás vibrando, pero en un chasquido de dedos, tu aura ya se cambió. Ajá, entonces ya no es una foto. Es una foto de en ese momento, pero no es una foto de así estás y si ya estás todo enojado y chamuscado, entonces pues así te vas a quedar. Pues claro que no, así no funciona el asunto. Tus sentimientos son tu mecanismo de retroalimentación para reconocer tu frecuencia. Por eso si queremos atraer nuestros deseos, solo tenemos que emitir emociones positivas que van a vibrar alto en la misma frecuencia de la abundancia del universo. Menciono mucho vibrar alto porque es una forma de que sintonices lo que te estoy diciendo. ¡Ah, ya llegó mi cuate Nicolás! ¡Hola, Nicolás! Es que Nicolás es un chico que llega, no sé por qué llega a esta hora, yo creo que a esta hora lo sacan de la escuela. ¿Sí? ¿Vienes de la escuela, Nicolás? ¿No? ¿De dónde vienes? ¿Del trabajo, Nicolás? ¿Sí? Del trabajo y tiene como 10 años el chamaco, pero bueno, él viene a trabajar. Bueno, ya, no me estoy distrayendo. Cuando, escúchame bien, cuando estás negativo bloqueas la entrada de tu propio bien y ¿sabes por qué? Porque estás en la frecuencia negativa, estás vibrando abajo. Cambia tus pensamientos y piensa en algo bueno y cuando empiecen a llegar los buenos sentimientos, lo sabrás porque has cambiado en una nueva frecuencia y el universo lo está confirmando con todas las acciones que te van a pasar, con todas las cosas positivas que empiezas a co-crear. Ahora, si tienes 30 años y has llevado 29 años pensando negativo y quejándote de la vida y entonces me estás escuchando y tienes una hora sin quejarte y tienes una hora todo positivo y mente positiva y haciendo acciones positivas, por favor, no esperes que te cambie la vida en 30 segundos o en una hora porque has llevado 29 años, todo choqui, todo negativo, todo mal y entonces tú quieres que en una hora que tú ya, porque ya fuiste a terapia, porque ya hiciste una acción buena en tu vida, entonces ya quieres que la abundancia se te abra. Tampoco es como que hacemos magia. Yo siempre les digo a los pacientes, oigan, no soy Harry Potter, no es como que te toco y ya se te cambió la vida. No, es todo un proceso de conciencia que tienes que hacer y es todo un proceso de que tu mente, tu psique haga sintonía con el cuerpo nuevamente, ¿no? Porque el ego dice, híjole, tú estás acostumbrado a estar haciendo las cosas mal, tú estás acostumbrado a estarte quejando y entonces vienen todas las situaciones a nivel físico porque te empiezas a enfermar, ¿ok? Así que no hay mensajes, todo en orden. Si tienen dudas o algo, no estoy diciendo correctamente, háganme saber, híjole, a ver, espérenme, voy a colocar, porque les estoy diciendo que me hagan saber y no tengo aquí el programa, déjenme bajarle aquí el volumen y listo, aquí estamos. Ok, bueno, perfecto. Este, vamos a ver, ¿obtienes lo que sientes, no lo que piensas? A ver, ahí te va de nuevo, obtienes lo que sientes, no lo que piensas. Las reacciones atraen más de lo mismo y la reacción de encadena se seguirá produciendo hasta que te apartes de esa frecuencia cambiando intencionalmente tus pensamientos. Cambia tus pensamientos y dirígelos a donde quieres. Puedes cambiar tus pensamientos y dirigirlos hacia lo que tú quieres. Puedes recibir la confirmación a través de tus sentimientos de lo que has cambiado de frecuencia y la ley de atracción captará esa nueva frecuencia y te devolverá tus nuevas imágenes de vida. Entonces, en cuanto puedas utilizar tus sentimientos para conseguir rápidamente lo que quieres en tu vida, puedes utilizar de forma intencionada tus sentimientos para transmitir una frecuencia todavía aún más poderosa, añadiendo sentimientos de lo que tú quieres. Por esto, lo expuesto, podemos darnos cuenta que las afirmaciones positivas que ejercitamos, que tan importantes son en nuestro crecimiento, es muy importante que lo sintamos y no nada más que lo digamos, no es como repetir como lorito, ¿no? Y no es como decir, este, yo soy salud, yo soy salud y estás que toses y toses y con toda la garganta y todo cortado y bloqueado. Hablen positivo. Ejercita afirmaciones poderosas sintiéndote emociones positivas. Esto es lo que va a cambiar nuestro paradigma de la prosperidad, el dinero, la riqueza y, por supuesto, tu vida. Si tú solamente estás diciendo, yo soy próspero, yo soy próspero y te la pasas diciendo que eres próspero, pero ni siquiera te sientes próspero, no te sientes merecedor, estás vibrando ese pensamiento de nada más lo digo, pero yo estoy pensando, diciendo, ay, esta cosa, pues a ver si funciona, a ver si, 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 este, pues dijeron que lo hiciera y pues lo voy a hacer para no dejar. Si tienes todavía ese pensamiento, créeme que no vas a llegar a ningún lado. Siéntete bien, siéntete, siente alegría, siente gratitud, siente, de verdad, siente que, que, que las cosas ya están sucediendo y que las cosas están pasando y que ya te están pasando. Siente el merecimiento, el amor, la fe, todo lo que quieres alcanzar, por más grande y difícil que parezca materializarlo en tu realidad, piénsalo como si ya lo estuvieras viviendo. Esa, esa, a ustedes les pasó, a mí sí me pasó muchas veces cuando iba a llegar Santa Claus o los reyes o el niñito Dios o el ratón de los dientes, toda esa emoción que era, era, era mágico. El Pablo se ríe de mí horrible, pues yo sí tuve ratón de dientes, fíjate. Este, a mí sí me cayeron los dientes, Pablo. Esa emoción de decir, híjole, qué va, qué, 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 esa, esa vibración de emoción, ¿saben? De gratitud de decir, wow, sabes, te emocionas. Tienes que sentirlo cada vez que tú quieras co-crear un proyecto y decir, claro, voy a hacer esto y voy a, y visualízalo, cierra tus ojos, visualízalo, envuélvete siempre en burbujas de colores. Cada burbuja, vamos a hacer un programa de puras burbujas porque me falta un chorro del programa, pero vamos a hacer un programa de, de burbujas para que sepas cómo intencionar con cada burbuja lo que tú quieres co-crear, ¿no? Pero si se trata en cuestión de riqueza y prosperidad económica, yo te digo que lo hagas en burbujas color naranja, ¿ok? Bien, la ley de atracción dice que lo que sucederá en el universo es prácticamente como si le estuvieras cantando. Si lo quieres cantar, puedes hacer afirmaciones cantando, puedes hacer afirmaciones con los ojos cerrados, puedes hacer afirmaciones en el baño, en la ducha. Realmente lo único que tienes que hacer es la, la, ¿cómo te, cómo te digo esto? El, el, el meollo quiero decir, pero no el meollo, sino la, la forma en la que funciona la ley de atracción es sintiendo las cosas. Si tú lees, te lees el secreto y te lees 20 veces el libro de lo que sea de la ley de atracción, no va a funcionar si no sientes las cosas, no va a funcionar y mientras más tu evolución es tu sistema de sentir, esa es la forma, ese es el secreto de, de, de cómo funciona la ley de atracción. El universo corresponde a la naturaleza en un sentimiento interno y se manifiesta porque así es como te sientes. Es muy simple, ya que la ley dice que los iguales se atraen y te sientes bien atrayendo cosas buenas. A ver, dime tú si te vas a sentir bien atrayendo cosas negativas o estando enferma. Si tú te fijas, cuando estás enferma, por eso contagias. A ver, aquí es otro, otro mensaje. Por eso contagias. Cuando tú estás enfermo, contagias, ¿no? Y entonces ya se contagió de gripe y es porque le estornudó en la cara. No, señor, no es porque le estornudó en la cara, es porque vibran en la misma frecuencia y entonces contagias. La mala vibra se contagia, ¿no? La baja frecuencia, no la mala vibra. La baja frecuencia se contagia. Las siete reglas de la ley de atracción. Apúntenle. Váyanse por un lápiz y vamos a anotar las siete reglas de la ley de atracción. Nada más no puedo acomodarme yo el cabello. Las siete reglas de la ley de atracción. ¿Están listos allá? Pónganme, oigan, interactúen conmigo. ¿Están listos? ¿No están listos? ¿Qué tal le está apareciendo el programa? Bueno, ¿ves lo que pasa, Pablo, por faltar? Mira, no me escriben. Ya regresé. Han de pensar que está grabado el programa porque, a ver, sí, porque todos son los que están viendo, ¿sí, verdad? Son los que están viendo. Ok, bien, a ver, me separo. Ok, muy bien. ¿Listos? Bien, número uno, tus pensamientos y tus sentimientos crean tu vida. Si han aparecido en algún momento de tu vida, es porque los has atraído con pensamiento prolongado. La ley de atracción es completamente exacta. Es difícil creer, pero cuando empezamos a abrirnos, las ramificaciones son sorprendentes. Por favor, chécalo. Significa que cualquier pensamiento que hayas tenido en tu vida, puedes invertirlo con el cambio de conciencia. Los ángeles, y voy a involucrar a los ángeles, aunque, ay Dios, así. Los ángeles, voy a involucrar a los ángeles porque realmente es lo que me dictan, ¿no? A mí me dicen, bueno, ¿cómo, cómo haces o cómo funciona esto que, 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 que tú puedas co-crear las cosas que co-creas? ¿Cómo lo haces? Lo vibro, lo vibro, lo, 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 primero lo siento, cierro mis ojos, lo visualizo y siento mi cuerpo, mi, reacciona a la información. Y todas tus células, todos tus cables que yo les llamo tienen información. Mientras tú medites y puedas estar en contacto contigo con la información que emanas, esa va a ser tu respuesta. Y, 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 y las, cada parte de tu cuerpo vibra en una sintonía. Tienes que poner en orden cada, cada parte de tu cuerpo, que tus brazos estén en armonía con tu pecho, que tu pecho esté en armonía con tu estómago, que tu estómago esté en armonía con tus caderas, que puedas, que camines y no te vayas chueco, por ejemplo. Es muy fácil darte cuenta cuando un cuerpo no está sintonizado, no está vibrando alto. Lo ves lento, lo ves frágil, lo ves, lo ves enfermo. Número dos. Tienes el poder de cambiar cualquier cosa. Tú eres quien elige tus pensamientos y quienes siente tus sentimientos. Siendo consciente del poder de tus emociones y pensamientos, puedes modificarlas en el momento que desees. No es arte de magia, sino de decisión y compromiso. Si yo no me comprometo, si yo digo, ay, bueno, ahora sí ya, ahora sí mañana, así como la dieta, ¿no? Ahora sí ya mañana lo prometo, lo prometo y me muerdo la lengua porque le prometo a mis ángeles que ahora sí ya me voy a alimentar perfectamente y voy a llevar mi detox que ya se está haciendo aquí, no sé cómo, pero tenía que tomar esto antes del programa, pero ahora sí ya mañana me lo voy a tomar bien y no voy a ir a cenar el día de hoy. Bueno, ese no es compromiso. Compromiso es cuando haces las cosas y haces que sucedan y entonces cuando tú te quieres comprometer contigo, entonces la energía se abre y suceden las cosas. A cada paso creamos nuestro propio universo. Ese es el número tres. Es importantísimo que te sientas bien porque este sentimiento positivo es la señal que emites al universo y atrae más de lo mismo hacia ti. Así que cuando mejor te sientas, más atraerán las cosas que te ayudarán a sentirte bien y eso te ayudará a levantar el ánimo cada vez más alto. Otra de las cosas que te quiero decir para que tú abras la ley de atracción a todo poder es que tu cuerpo físico esté bien. Si tu cuerpo físico no está bien, vas a hacer choques energéticos poderosísimos y esto es negativo. Si tú no te estás alimentando bien, si tú no estás durmiendo bien, si tú no estás... Tenemos dinero para todo, pero cuando te dicen, oye, te quiero vender, mira que estas pastillas tienen estos nutrientes, ta, 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 ta. Gran error de la gente que hace mercadeo al querer venderte por hacer un negocio. Si ustedes vendieran por crearle un bienestar a la persona, por decirle, mira todos los beneficios que tiene y todo lo que hace, entonces ustedes venderían de maravilla porque el bien con el bien únicamente produce positivo. Número cuatro, mantén ese pensamiento en tu mente. Lo tienes que hacer, no es que ahorita lo pienses y mañana ya se te olvida y que había yo pensado en la mañana y cuál fue mi afirmación de la mañana. Aparta todo lo demás y reten el pensamiento. Si tú ya estás haciendo el pensamiento positivo, retenlo contigo. Y si viene a ti el ego y te dice, te voy a decir una información, aquí, te voy a decir una información que estás meditando y te viene el problema que traes en la empresa y estás meditando y te viene el problema que traes con la renta de la casa y tu casero. Estás meditando y mantén el pensamiento positivo. Te garantizo que vas a empezar a sentirte muy bien en el momento que tú tengas pensamientos positivos. Número cinco, enfócate en lo que te hace sentir bien. Haz una lista de recursos para mantenerlos a tu disposición cuando los necesites. Puede ser una música favorita, anécdotas, recuerdos, una serie de televisión, lo que te mantiene en positivo y recuerdos positivos. Haz una lista de esos recursos. A ver, es como tu cajita de herramientas, ¿no? Cuando ya se cayó la puerta, pues hay que clavarle. Ah, bueno, pues sacas el martillo. Estoy diciendo pura burrada, ¿no? Pero, o sea, ya se cayó el cuadro. Este, pues saca el taladro para poner la pija y hacer todo lo que tengas que hacer con el famoso cuadro. Bueno, pues entonces lo pones y funciona de esa manera. Entonces, así funciona tu caja de recursos de manera positiva. Cuando tú te sientas mal, miren, en el consultorio lo que hago es que les digo que compren un bowl, un bowl transparente y pongan puros pensamientos positivos, puros eventos en tu vida positivos. Y todos los días van poniendo como una alcancía, en lugar de ponerle dinero, en una hoja agarras y pones, te amo, hoy es el mejor día de tu vida, eres fantástica, eres lo que tú quieras poner. Y vas poniendo en ese bowlcito transparente. Entonces, cada vez que se te ande bajando la pila y cada vez que se te ocurra andar pensando negativo, vas a tu bowlcito y tomas un papelito. Y entonces, eso, eso te va a ayudar a subir la vibra, ¿ok? Es tan fácil, no te cuesta nada y, en verdad, sumamente recomendable. Quiero que lo pruebes, ¿sabes? Quiero que hagas que esto resuene. Mira de cuántos corazoncitos. Saludos a mi querida Karina Botello. Yo, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo salió todo? Este, fue niña, fue niño, fue niña, ¿verdad? No, Karina, ¿no, verdad? ¿No es la Karina? No. ¿No es la Karina embarazada? Ay, a ver, ese es Yuyu, porque, a ver, bueno, pero Karina también estaba, ¿no? No, no estaba. Karina, ¿no estabas embarazada? Pues si no, ¿qué te importa? Ya te mandé saludos y, Wally, ándale, Wally, me andas dando la sorpresa, mi Karina. Saludos a María, 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 Chihuahua, ay, María, a María de Ciudad de México. Saludos, mi querida María. No, dice Karina, ¿y no te gustaría estar embarazada, Karina? Sí, este, es el año de las embarazadas, Karina se ríe. Bueno, pues ya te confundí, mi Karina. Saludos, María, te quiero mucho, saludos y un abrazo muy fuerte a Cucú, acá te está leyendo Cucú. Karina Guerrero, hola, buenas tardes, hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás leyendo? Ciudad de México presente en Reconectando Conciencias. A ver, ya, voy a terminar los, ya me emocioné aquí, los seis que metí la pata durísimo. Bueno, Kari, pues si se da este año, pues recuerda que lo dije yo primero. Número seis, la combinación del pensamiento y del amor es lo que crea la irresistible fuerza de la ley de atracción. Esto ya te lo dije antes, pero por si no te quedó claro, ahí te va. No hay mayor poder en el universo que el poder del amor. El sentimiento del amor es la frecuencia más elevada que puedes emitir. Si logras envolver todos tus pensamientos con amor, si logras amar a todas las personas y cosas de la misma manera, tu vida se transformará. Esto no es imposible en la filosofía, en un curso de milagros de la cual ya hemos hablado aquí y hemos estado aquí. De verdad, te lo digo, no hay más conexión que el amor. No existe manera de que las cosas funcionen sin amor. Cuando tú empiezas a vibrar en alto, cuando tú estás resonando en situaciones de tu vida que dices, bueno, pueden pasar muchas situaciones en tu vida, pero si tú mantienes un corazón latiendo en amor, es como el cuerpo físico. Si tu corazón ya no late, adiós, adiós cuerpo, adiós vida. Pero sigue latiendo y en esa frecuencia tú tienes que latir, tú tienes que hacer las cosas que sucedan. Y número siete, la clave es la sinceridad. Para que todo esto funcione, solamente tienes que ser sincero contigo mismo. Ten muy presente que aquí estamos hablando de la verdadera intención. Y la clave de esta ley radica en la congruencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Es tan fácil, es una cuadratura perfecta. Pensar en lo mismo que dices, decir lo mismo que haces, pero sentir todo lo demás, todo lo que dije, pensar, decir y hacer, siéntelo. Y de verdad, tu vida va a cambiar por completo. Es lo único que tienes que hacer. No atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Ajá. Y si no te gusta lo que estás atrayendo y si las personas que estás atrayendo dices, yo no soy así, ¿qué crees? Yo creo que tienes que hacer una reconexión y darte cuenta desde el amor que sí lo eres. Yo a todos los pacientes les digo que se escucha muy abajo. A ver, vamos a checar ahí, dice Carolina, se escucha muy abajo. Yo te voy a decir algo. Yo a los pacientes les digo, mientras no abraces tu obscuridad, mientras no acojas la obscuridad tuya, no va a haber forma que tú salgas adelante. Las cosas funcionan a través de acoger tu obscuridad. Y si tú estás rodeada de gente mentirosa y tú dices, yo no soy una persona mentirosa, lo eres. Y no pasa nada si te reconoces mentirosa. Y no pasa nada si te reconoces chantajista. Y no pasa nada si te reconoces borracho, borracha. No pasa nada, ¿sabes? Lo único que vas a hacer es acoger a esa persona. Decirle desde el amor que está bien, que ya pasó y que quieres cambiar la situación vibracional. Y entonces ahí es el verdadero cambio. No quieras que baje el Espíritu Santo y te hable y te diga, a partir de ahora vas a dejar de mentir. Y ya no te vas a rodear de gente mentirosa. Y a partir de ahora vas a dejar de juntarte con puro borracho. ¿Sabes? O sea, así no funciona. Y no van a desaparecer la gente que tienes alrededor tuyo nada más porque tú estás haciendo un cambio. Va a seguir la gente ahí para recordarte quién eres todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida te van a estar recordando quién eres y de dónde vienes. Para que los piecitos no te vuelen y nunca te olvides que eras una mentirosa. Y no te olvides que eras una borracha. Y no te olvides que eras, ¿sabes? Para eso está la gente. Para hacer proyecciones nuestras. No para hacer juicio. No para decir, mira nada más qué cosa. Mira qué mentirosa, qué borracha, qué ignorante. De que no lo hacen las personas y situaciones que estás viviendo. Lo hacen para que tú puedas cambiar esa situación. Eso es la verdadera ley de atracción. No es leerte un libro y decir, aparta, como ya me leí el secreto, ahora la vida me va a cambiar. No funciona de esa manera. Y bueno, el programa se va bien rápido. ¿Qué huele, Pablo? ¿No? Nada. Quiero saludar a la gente que me está escribiendo. Porque la verdad, yo sí los extraño. Yo no sé si ustedes me extrañen, ¿verdad? Pero yo sí los extraño a ustedes. A ver, saludos a Jaide Merodio. Así o más conexión. Hoy usé esa técnica. Abrazos bonita y al equipo de luz. Saludos a Tabasco, a Villahermosa Tabasco, a la bella Villahermosa Tabasco. Porque ¿cuántos pacientes tengo de Tabasco? Y esta mujer, Jaide Merodio. No, bueno, qué cosa. Mi querida Jaide, te mando un abrazo con muchísimo amor. Y bueno, ya cinco minutos, cinco minutos me quedan. Y bueno, deseando que para ti, para ti, todo esté funcionando en orden perfecto y correcto. Ya te leo, ¿eh? Y ya te leo con lo que estás pasando con el taller. Y también quiero que un día, oye Jaide, un día te voy a hablar. Fíjate, te voy a hablar para que me compartas. Porque es una chica con mucha conciencia. Tiene un programa, bueno, tiene un espacio que se llama el Cristal. Se llama Casa Cristal. Jaide, perdóname si digo otra cosa, pero bueno. Casa Cristal en Villahermosa. Y bueno, ella también tiene toda esta magia de poder ayudar a las personas. Así que un día vamos a poner un tema, Jaide. Te lo lanzo aquí al aire y luego lo platicamos. Karina, desde Ciudad de México. Ciudad de México, qué cosa tan bella, Ciudad de México. Voy a estar en Ciudad de México el fin de semana. Pablo Flores, saludos a Pablo Flores. A ver, ay, Pablo. Beth dice, quiero agradecer por tus consejos. Gracias a ello logré tener lo que deseaba. Guay. Amo sentimental, Beth. Y saben, esos mensajes, a veces quisiera, que del otro lado se viera todo lo que hay que hacer para poder hacer el programa. A lo mejor se piense que Estefania Girón, pues nada más viene, se sienta y va a peinarse. Que hoy no se le dio, va, pero vas a ver, Anita. Que va y hace las cosas y saben para qué esto suceda a esta hora. A veces a mí me mortifica mucho pasarles programas repetidos porque no es lo mío. Para mí el contacto con la gente es mágico. Y poder leer estas cosas, Beth, que me escriben, para mí es la máxima gratitud hacia poder hacer esto y recordarme de dónde vengo y recordarme que estoy aquí por alguna misión. Y cuando siguen, y si siguen existiendo estos mensajes, yo voy a seguir encaprichada, voy a seguir con toda mi energía vibrando alto para que ustedes puedan tener un poquito de Estefania Girón, lo que tenga que ser hasta donde tenga que llegar. Saludos, Beth. Gracias por este mensaje. A ver, Carolina dice, gracias, Mercedes de la Cruz, se corta la transmisión, ándale, Mercedes, Mer de la Cruz, a mí me parece que es tu internet, este, Mer, reclámale de tu internet porque aquí Pablo le echa todas las ganitas para que no se corte. Si te extrañamos, yo, en verdad, yo los extraño un chorro. Luego, el día de hoy, por la mañana, me asaltaron. Ay, María, siempre me das tanta lección de vida. Les bendigo infinitamente. Te extraño y te extraño mucho. Seguimos atentos a la vida. María, hay que ver por qué estamos atrayendo ese tipo de situaciones. Y acuérdate, María, que cuando te asaltan, te quitan las cosas que ya no necesitas en tu vida. Si era la cartera, los documentos, es una limpieza del universo. Así que vamos a bendecir a esa gente que inconscientemente hizo esto y que conscientemente tú vas a evolucionar esto que te pasó, mi María. Te mando un mensajito más al rato, ¿sale? Ya que hayas salido del programa. Mayra Ruiz del Ángel, hola, Fanny de mi corazón. Mayra, voy en regla con lo que me has mandado. Juta, le ajetreo ahí. Mayra vende unos polvitos mágicos que tuvo ahí pendiente. Y ya le doy duro con los polvitos, Mayra. Me siento muy bien. Así que si quieren polvitos mágicos, a Mayra Ruiz del Ángel aquí, ahí. Ahí, márquenle. Bombardéle con las… Allá voy, Pablo, con las invitaciones de Facebook. Hay de claro, con gusto colaboramos con Casa Cristal para seguir expandiendo la luz. Maravilloso. Om Radio dice, hola. Y se acabaron los mensajes. Se acabó el programa y yo feliz, feliz de poder compartirles que Estefanía Girón sigue creciendo. Y estamos innovando para ustedes con nuevos proyectos. En Instagram pueden encontrar meditaciones grabadas y nuevas secciones como el tip de meditación y el tip de reconexión. Para que ustedes que me escuchan desde lejos puedan seguir reconectando conciencias de diferentes formas. Así que me encanta seguir proyectando cosas nuevas. Vienen cosas buenísimas. No he hecho reconexión con mujeres embarazadas. Hoy me salió embarazar a una de… Pues, paciente, Karina. Bueno, Karina, que están reconectando conciencias. Karina, me vas a matar, ¿verdad? Ahora que vengas. Yo la sigo confundiendo entonces. Sí. Por eso yo me refiero a Karina de hipnoterapia. Bueno, ya. A ver, luego discuto eso, Cucu, que Pablo ya me está corriendo. A ver, vienen cosas padrísimas para las embarazadas. No se lo pueden perder. No voy a decir más porque embarazadas tienen que unirse a la reconexión porque yo estoy segura que tenemos que sanar muchas cosas embarazadas. Así que si estás embarazada o ya te inventaron un embarazo o te quieres embarazar este año, por favor, no te pierdas reconectando conciencias. Gracias, Pablo, a los controles. Gracias a Nicolás, que estuvo muy pendiente de la Estefanía el día de hoy. A Cucu, que estuvo respondiendo, hay mensajes, dando likes. Y a ti, porque cada lunes estás tan pendiente y porque estás aquí y yo estoy aquí para ti. Yo soy Estefanía Girón y esto fue Reconectando Conciencias. Excelente inicio de semana. Estefanía Girón te espera la próxima semana para ayudarte a reconectar con tu poder interior. Tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde, aquí en OM RAVE. ¡Gracias! ¡Gracias!